Búsqueda en Troves sobre narrativa infantil. Una de las colecciones de la Biblioteca de Educación más atractivas y consultadas por los usuarios de Magisterio es nuestra sección de Infantil. A la hora de realizar búsquedas por materias, detectamos que a los usuarios les cuesta encontrar el libro infantil de la temática que necesitan o del grupo de edades que requieren. En el catálogo Troves existen una serie de materias específicas que te facilitarán la búsqueda. En este breve tutorial nos centramos en narrativa infantil. Lo que aquí encontraréis será literatura infantil, en cualquier idioma, cuentos, fábulas, poesía, teatro, etc. hasta la edad de 12 años. Introduciendo el término en la caja de búsqueda y clicando en catálogo, para evitar ruido y que nos devuelva resultados de ejemplares físicos en biblioteca, podemos ver que aparecen 2.730 resultados, prácticamente todos pertenecientes a la Biblioteca de Educación. Para refinar la búsqueda es de mucha utilidad filtrar por las facetas que nos ofrece Troves en la parte izquierda. Ahí, si clicáis en Biblioteca y seleccionáis Educación o la biblioteca de vuestro interés, acotaréis la búsqueda a vuestra necesidad. También es muy útil filtrar por la fecha de publicación, si lo que os interesa es, por ejemplo, los libros infantiles que hemos adquirido en los últimos dos años, etc. Una de las facetas o filtros más útiles es la de materias, pues dentro de los libros infantiles podrás seleccionar el de la temática que sea de tu interés, seguido per gibres per infants, que sería otra de las materias o términos que aquí asignamos a los libros infantiles. Si clicamos, por ejemplo, en Animals, gibres per infants, la búsqueda se quedaría reducida a cinco resultados. Si entramos en cualquiera de ellos y vemos en Detalles de búsqueda, tenemos por un lado la materia, Animals, entre otras, y en Género y Forma tendremos gibres per infants y Narrativa infantil, que es el término original de la búsqueda que hemos realizado. Recordad siempre que cuando introduzcáis en Trobes una materia o término de vuestro interés, deberéis ponerlo siempre en valenciano. Esperamos que os sea de utilidad.